a la muy buena acción que pensió que tal estamos pues venga acordaros hoy es día de actualización vale lo estoy haciendo a primera hora la actualización aún no ha salido vale en la actualización nos cambiará en esto si asistáis ahora mismo aprovechar ante la actualización si queréis fusil electromagnético si no lo vaya a perder vale porque seguro que lo quitan porque lleva 15 días seguidos o tres semanas me parece desde el aniversario que no lo han quitado vale ubicación que se nos quejan después nunca me acuerdo vamos a quitar que se vea bien desde lejos y acercando vale en el puerto vale en el puerto lo tenemos venga que pesado con el teléfono eh hasta me despistan eh que pesaditos con el teléfono a por la siguiente ubicación venga pues ala ya hemos llegado hoy está todo cerquísima 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 hoy es una pasada hoy de verdad hoy da gusto hoy da gusto hoy da gusto pilla todo esto porque está todo cerquísima vale como veis está a cero ahora si que me dio tiempo lo tengo lo tengo todo recargado a tope tira para arriba vale ubicación aquí ha visto que se quita el puerto hoy de verdad no nos podemos quejar pero para nada eh bueno ya me pasa el tren como no venga a por la siguiente que también está súper bien está también súper cerquita ya hemos llegado es que está todo ahí increíble está todo increíble hoy verdad hoy si que es día para meterlo a los dos perfiles los tres los cuatro en todos los perfiles que tengáis macho es que vale la pena eh es que vale la pena hoy es brutal baja no seas tímida venga hoy está todo hoy tenemos hasta una fragia al lado imaginaros venga 162.300 recordaros que está la información que ya mismo sorteamos la siguiente cuenta chetada vale esta semana se sortea la cuenta chetada vale al final del vídeo de del twitch pone la fecha y la hora lo digo vale ubicación de este camello aquí vale no lo perdáis la última vez acordaros lo vieron o sea solo participaron 16 personas que es fácil que te toque que lo toco a como se llama ese chico era el gus gus si gus rl o algo así que está súper cerca me estoy alejando yo solo o sea imaginaros lo fácil que es venga estaba al lado y me he alejado yo mismo pues eso y ala ya estamos en el siguiente si es que está todo uno en la del otro es increíble y acordaros que si la cuenta chetada no te tocó aquí a la derecha tengo el facebook y el instagram que es más o menos lo mismo de Giovanni vale y abajo su whatsapp para que directamente le escribáis por whatsapp 11 euros 11 dólares os da una cuenta chetada la que venden por ahí a 100 y a 150 euros te la vende a 11 euros entre 150 y 200 pesos mexicanos 150 y 250 pesos mexicanos algo así si no recuerdo mal o sea que flipa 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 pero es que flipa y aquí mismo no voy a quitar ni el modo helicóptero imaginaros lo que os digo porque aquí está el naufragio o sea que aquí no aquí poquito más para aquí he tenido lapsus he tenido lapsus está aquí mismo está hoy todo súper cerca es increíble de verdad más fácil imposible hoy todo al lado me ha tocado hasta pasar la información de corriendo de venga corre las cuentas chetadas que está en el twitch mirad el vídeo Giovanni que os deja las cuentas súper baratas venga va 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 he tenido que ir todo corriendo corriendo espérate 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 que diga aquí 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 está aquí en la roca sí en la roca del otro lado del puente he tenido aquí la piñona piñona aquí está aquí está todo 267 está un poquito más flojo pero bueno ayer nos dieron 283 ayer fue bestial aquí está la aplicación vale y el otro camillo estaba aquí en el parking de la arena vale no sé si lo he puesto estaba aquí y aquí el camello o sea súper fácil hoy pues venga 10 de actualización a ver qué armas nos meten vale hay que ver qué me tiran hoy no sé si hacer vídeo porque la verdad no hay gran cosa o sea no hay gran cosa no sé esto ahora como me he animado yo a hacer encuestas os voy a poner otra encuesta vale a ver si os gusta o no casi cuando haga el vídeo por la mañana vale de que os dé la información porque yo por ejemplo yo ya tengo toda la información del iba a decir del DLC de la actualización vale lo que claro hay gente que no sé si a lo mejor si que queréis saberlo si hay gente que no queréis saberlo vale pero bueno no meten mucha cosita vale no meten meten por 3 3 carreras por 3 después por 2 meten 5 entre carreras bueno carreras y y moda adversaria y todo eso todo rollo Halloween vale hay por 3 por 2 vale en en el de este en la rampa en la rampa nos ponen en el router 68 lo que es en el premium vale en el en el Oscar nos meten el Stab o sea es que no sé no en los suros de autos tenemos el Zank la moto la Zactus el Outtouch vale en el casino nos ponen el el Karin Everon es que no hay 20% en el Copa Turbo de descuento no hay gran cosa la verdad no no hay mucha cosa es que no sé vale por eso estoy haciendo un mini resumen lo único que sí que nos meten vuelve todo el tema de coleccionables vale los 200 objetos coleccionables las calaveras esas de Halloween ponen todos los coches los 5 coches temáticos pero que ya los tenemos todos o sea esos coches ya los tenemos a no ser que sea un jugador nuevo los 5 coches temáticos de Halloween o sea que son 4 coches y la moto no sé nos ponen aquí ropa máscara las pinturas faciales esas chorras de siempre si inicias sesión esta semana te dan la calavera esa la calavera vintage la blanca y la bolsa de paracaídas de Halloween si participas en un evento de batalla de comercial también te dan otra máscara la máscara de la conquista la máscara de la guerra y la máscara de la muerte es que no hay la verdad no hay nada no hay nada sin que digas hostia algo guay 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 pensaba yo que iba a sacar un coche más alguna en principio uy que to según la información tengo la información que tengo que ya te digo yo no hay nada no hay nada no hay nada los 200 coches los gabinetes recreativos que no sé eso que coño es la verdad bien continúa lo de la fotografía los 10 fantasmas continúa también lo de los platillos volantes que te absorben ya te digo hipo 3 una batalla la batalla empresarial la de condenado doble está el día del juicio final lo de perdido lo de esto de misiones versus el asesino o sea la supervivencia de los alígenas la carrera premium está en la ruta en la zona de ruta 68 la contrarreloj está en la calle graf la contrarreloj de house está en la ciudad textil y luego la ciudad apuñalada que le llaman también no sé no hay no hay nada estaba mirando ahora por eso me cae un momento digo es que no estoy viendo no hay nada o sea no hay negocios que den por dos ni por tres no veo nada bueno a ver que sale nos pagamos pero un ratito no sé si hace directo que después no entráis cabrones pero es que no veo que haya ningún negocio ni por dos ni nada no sé una mierda venga os he hecho un resumen de lo que van a poner ¿vale? no me rollo más porque no creo que haga vídeo hasta luego cabrones me rollo más y Gracias por ver el video.